Realmente muy emocionada y aparte estoy pensando, siento como que él nos está viendo. No sé si le hubiese gustado tanto porque era bastante humilde, pero muy en el fondo seguro que estaría muy contento. La verdad que se lo merece porque dedicó su vida, había que estar al lado de Pedro, siempre digo, porque él primero estaba su profesión y los niños. Y bueno, de algún modo creo que pude acompañar, jamás sentí una invasión porque eran las 2 de la mañana y capaz que estaba atendiendo a un niño y lo ubicaban en la propia casa para asistirlo. Anécdotas miles de esas y bueno, una vocación como inusual en él. Y bueno, este reconocimiento como que se lo ganó, nadie lo buscó, nadie lo... Fue, surgió, me contaba el intendente Martín, que lo atendió, lo atendió al hermano y que a él le surgió también el nombre espontáneamente. Así que qué lindo porque nadie se lo pidió, él mismo sintió la necesidad de que Pedro fuera reconocido. Así que bueno, cuántos médicos necesitamos como él en la Argentina, hermoso y emocionante. Qué lindo esto que decís del acompañamiento tuyo hacia él que ponía en primer lugar su profesión y así también los pacientes lo decían. A ver, todo el mundo habla de lo bien que atendía Pedro Roche y lo bien que le hacía a la medicina y sobre todo la pediatría que era su especialidad, ¿no? Con los niños, los más chiquitos. Claro, exacto. Una pasión ya tenía, era una cosa más fuerte que él. Cómo le puso tanta energía que se apagó a los tan jóvenes, digo yo, porque no daba más. No puso límite, yo creo, a su esfuerzo interior y bueno, vivió hasta donde pudo vivir y gracias a Dios haciendo lo que él quería hasta el final.